El periodismo de opinión, el periodismo de investigación, algo que hoy se discute, se debate con mucha dificultad en la Argentina. Richard Kapuscinski, polaco, por accidente, visita los lugares más apartados del mundo en busca de la realidad social y política y cultural de cada pueblo que conoce y que describe en una forma muy particular. Ulises, libros y viajes. Miércoles, 21 horas. Viernes, 14 horas. Ganador Acorca 2012. Mejor programa cultural. Por el Sauce TV.